Esto que ustedes ven acá son ejemplos pues muy muy gringos del uso de el acero como solución estructural. En la parte superior izquierda tenemos una serie de edificios que se hicieron en el año de 1921, si mal no estoy. Fueron en el primer proyecto habitacional en el mundo en el que el acero se utilizó como solución estructural. Fíjense que es muy interesante porque las columnas están alrededor, al interior hay un núcleo que ayuda un poco a la estructura pero la fachada que ustedes ven ahí, esos palitos que se ven que van horizontales y verticales, eso es una fachada estructural. Entonces es muy interesante y de esa manera se pudieron hacer unos proyectos. Ese edificio en particular tiene unos 40 pisos, si mal no estoy. Puentes para autopistas que es la fotografía superior derecha. Ahí se ve el uso de la estructura metálica en un color ocre. Ese es el tipo de color que se utiliza. No es el amarillo en vías, ese es el color ocre que se utiliza aquí en Estados Unidos. Puentes para trenes en la parte inferior izquierda. Si ustedes ven ahí hay unas velocías, unas serchas de bastante tamaño. Fíjense la escala de los carros como para que ustedes se hagan cuenta de qué tamaño tiene esas serchas. Esas serchas casi tienen el mismo tamaño de un automóvil. Estamos hablando de una altura de 1.20, 1.30 casi que son tan grandes como el mismo tren. Y en edificios de gran altura todavía sigue siendo el ícono y hasta, quién sabe, durante muchísimo tiempo seguirá siendo el ícono que es la Torre Sears de la ciudad de Chicago. Es un edificio enteramente de hecho en acero. Solamente se utilizó concreto en dos zonas, en la parte de cimentación y en las losas. Obviamente para que la gente camine. Si esto fuera en acero sería muy sonoro y la verdad no sería muy interesante. Esta diapositiva que ustedes ven aquí nos muestra el uso del acero como exclusivo elemento estructural. Es bien interesante ver que por ejemplo el proyecto más nuevo es el banco, la torre del banco Mincheng en la ciudad de Wuhan, en China. Es tal vez el proyecto más mentira. O sea, hay un proyecto de 2014 que es en Osaka. Pero fíjense que la altura no es tan, o sea, claro, 300 metros es más grande que cualquier edificio que nosotros tenemos ahorita en Bogotá. Bacatá creo que alcanza a llegar a los 260 y pico de metros, si mal no estoy, y ya. Pero estos edificios que ustedes están viendo aquí son enteramente armados en acero. El edificio más alto sigue siendo la Torre Sears de Chicago con 442 metros y eso lo hace bastante interesante. Sin embargo, la construcción se dio cuenta que solo a punta de acero no era posible llegar a las alturas que se requiere o que se podría lograr, por ejemplo, en proyectos como el Burj Khalifa en Dubái. El Burj Khalifa tiene 885 metros de altura. No se puede con solo acero por múltiples factores. Bueno, entonces continuemos con la charla. Les estaba contando que la preferencia de perfiles estructurales, o más bien, no perfiles estructurales porque ahí estaría diciendo una mentira. El uso exclusivo de acero como solución estructural en un solo edificio completo no es una solución perfecta para lograr elementos de altura y digamos que la mejor prueba de lo anterior es el Burj Khalifa en Dubái. Si alguien no lo tiene muy claro, voy a mostrarles a qué me refiero o a qué edificio me refiero. Es el edificio más alto del mundo y es la construcción más grande en la historia de la humanidad, 885 metros de altura. La fachada sí es un elemento mezcla de acero inoxidable con aluminio, pero la estructura se logra con esas alturas en una mezcla entre concreto y acero. El acero es muy bueno en tensión, muy resistente, muy tenaz. Sí, la tenacidad del acero es muy muy buena, pero desgraciadamente el acero tiene un problema muy fuerte y es que es muy débil ante cargas de compresión, o sea, se deja ir muy rápida, muy rápidamente por el pandeo, cosa que no le pasa al concreto. El concreto es excelente en compresión y por ende una mezcla perfecta entre acero y concreto, pues permite hacer eso. Pónganse a pensar ustedes que este edificio tiene cuatro puntos, no, cuatro veces exactas, cuatro veces la altura de nuestra torre Bacatá. Esto es una cosa increíble, eso es demasiado alto, demasiado alto. Entonces, bueno, valga la redundancia. Alto es alto, pero Borsh Califa no es un edificio tan alto si se pone a pensar uno en la utilidad, en la usabilidad de la estructura, porque la tercera parte de este edificio no es usable. En la parte de arriba que es antena y una cosa ahí son vainas de máquinas y la antena tiene una altura gigante, sin embargo, la antena es productora de electricidad, entonces como hace parte funcional del edificio se considera como parte del mismo. Es increíble, lo que hace la torre, ah bueno, ahí aparece como Willis Tower, pero realmente pues el nombre común es Torre Sears. Miren esto que ustedes ven aquí en esta foto, en este diagrama, aparece la fecha en la que se hace la construcción de los edificios de acero y el ícono que fue la Torre Sears o la Torre Willis en el 74. Fíjense que por ahí a partir de 1909 más o menos se hizo la primera construcción de un edificio de acero alto. O sea, pónganse a pensar ustedes que en 1909 en Bogotá el edificio más alto tal vez sería la estación de trenes ahí en la 13. Esta gente ya estaba con un edificio de 200 y pico de metros de altura en 1909. Es impresionante, ¿sí? Y el boom de construcción que ocurre desde el 50 más o menos hasta el 96 de construcción de acero es bien interesante. En la parte izquierda hay como una serie de puntos muy clusterizadas entre 1928 y 1932 y es la carrera por la construcción del edificio más alto en las ciudades en Estados Unidos. Un poco la pelea entre escuelas de ingeniería y las escuelas de arquitectura. El punto más alto es obviamente el Empire State, que es increíble. Es un edificio muy bonito. Otra manera en la que nosotros podemos utilizar el acero a nivel pseudoestructural son esas fachadas que ustedes ven ahí. Esas fachadas son fachadas muy pesadas comparadas, por ejemplo, con una fachada en aluminio. Sin embargo, como es acero inoxidable o acero con presencia de cromo en un porcentaje cercano al 12%, pues hace que eso sea una solución estructural perfecta a nivel de fachada. Entonces, si uno hace una mezcla de edificio de acero, como en la parte superior de esa fotografía, fíjense que hay unas X, que es un control de arriostramiento de ese edificio. Y además de eso, se utiliza una fachada en acero inoxidable, pues uno queda con una estructura que puede durar realmente mucho, muchísimo tiempo. En esta diapositiva, si ustedes ven ahí hay un link en YouTube, desgraciadamente creo que no lo he actualizado, pero les pido que, o sea, ustedes llegan a YouTube y cuando estén dentro de YouTube van a buscar producción del acero inoxidable. Entonces, ustedes ponen aquí... ¿Cómo es que aparece esto aquí? Inox Production. Sí, así es como lo deben buscar. Y ahí van a salir una serie de videos... Gracias. 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 color morado, pues más bien lo que estamos nosotros presenciando ahí es esa diferencia del enfriamiento que va a dejar residuos o esfuerzos residuales en el acero. Eso es obvio. O sea, fíjense que la termoluminiscencia es muy clara en la parte de arriba y muy clara al interior, pero en los bordes no. Entonces esto quiere decir que nosotros tenemos una especie de gradiente de temperatura, esa es la palabra, un gradiente de temperatura y pues nos va a dejar hacer con cosas residuales. Después de que esa losa, esa platina gigante, esa plancha está lista, con esa máquina que ustedes ven ahí se coge y se pasa a un proceso de supercalentamiento, ahí donde ustedes ven, nosotros tenemos una temperatura muy alta, cercana a los 727 grados centígrados, pero no es lo suficientemente alta como para volver líquido, porque si no entonces yo no podría tener sólido. Entonces pues es muy alta, así es increíblemente alta la temperatura, nadie puede meterle la mano ahí. Y lo que ocurre después es en un proceso de extrusión, en donde esa máquina que ustedes ven ahí comprime, la lámina se va haciendo cada vez más delgada y más delgada y más delgada y obviamente lo que nos dice Poisson, si yo aplico compresión, entonces en la sección transversal pues tiene que ocurrir un aumento. Entonces fíjense que esa losa o esa platina queda tan alta, más bien tan ancha, me regreso un momentico aquí, donde se ve tan tan re gruesa, que es una cosa impresionante, que eso debe tener casi unos 50 centímetros de espesor. En este punto donde nosotros estamos viendo aquí en el video, ahí ya la cosa no es tan alta. Y fíjense que abajo ahí en el idioma ese que está ahí que es rumano, dice que esa cosa puede llegar a tener hasta 600 metros de longitud. O sea, 600 metros para un lado y 600 metros para el otro. Esto lo que nos quiere decir es que la planta de producción de estos aceros inoxidables al menos debe tener 1.2 kilómetros de longitud. Claramente nosotros no tenemos esa infraestructura en el país, o sea, no existe una cosa tan grande. De hecho, yo no creo que exista una bodega que tenga 1.2 kilómetros de longitud. Eso tal vez no lo tenemos. Una vez esa lámina esa lámina se vuelve delgada, entonces se enrolla como un papel higiénico en ese rollo que va dando vueltas y vueltas y vueltas y de manera incandescente lo va llenando. Una cosa increíble. Y fíjense que en el mismo rollo se presenta... Este punto del video me parece espectacular y es una vez más el fenómeno de la termoluminiscencia. Fíjense que muy cerca de la zona donde se aprieta el rodillo y muy hacia el exterior está en color oscuro, o sea, como en color azulado. Eso quiere decir que hay muy baja temperatura. Bueno, no es muy baja, o sea, si uno le pone el dedo seguramente se lo quita de la temperatura, pero no es el centro donde se ve claramente el color amarillo. Y bueno, después de esto viene un proceso de extrusión en donde se hace cada vez más pequeña la lámina, se hace cada vez más pequeña la lámina. Hay un proceso de control térmico en donde se calienta, se enfría, se calienta, se enfría, se comprime, se calienta, se enfría. Y el proceso final, pues, es los rollos de acero inoxidable que ustedes ven aquí, que es un producto espectacular. Ese, ese es el color. En ese proceso de calentamiento, enfriamiento, calentamiento, enfriamiento, más la compresión que ustedes están observando ahí, se está experimentando compresión todo el tiempo y la temperatura hace que los átomos de cromo migren hacia la superficie. Yo no tengo claro, de hecho, creo que yo no tengo claro el por qué la compresión hace que los átomos de cromo salgan a la superficie. No tengo cómo responder. De pronto, si alguien me hiciera esa pregunta, no tengo por cómo responder. Le toca preguntarle a un químico. El tema es que, efectivamente, sí migran a la superficie y por eso va a ese color tan, tan bonito que ustedes ven ahí. Y por ende, digamos que por ende... Oye, perdón. Puse a correr el video, pero no vale la pena. Ah, al final, más bien ahí, como lo de mostrar, es que el acero inoxidable, pues, se corta en pedazos pequeños y el uso del acero inoxidable, pues, en la cocina, para los cubiertos, fachadas, como ustedes ven ahí, láminas de cualquier tipo. Estos proyectos que ustedes ven aquí son íconos mundiales de arquitectura donde la fachada es de acero inoxidable. No conozco sino uno, la parte inferior derecha, que es el tubo de Exelon, que es una estación del metro en la ciudad de Chicago. En la parte de abajo, ustedes ven ahí un edificio como con una forma rara. Esa es la cafetería central y la biblioteca del Instituto de Tecnología de Illinois. Ustedes se podrán imaginar que cuando el tren pasa por encima, pues, esa vaina hace muchísimo ruido. Pero ese tubo que ustedes ven ahí, como esa elipse, más bien ese túnel de forma elipsoidal que ustedes ven ahí, está, es una mezcla a, digamos, un sándwich de acero inoxidable con espuma, la que uno conoce de las camas. Obviamente de una densidad muy elevada y entonces eso hace un control de sonido increíble. Bueno, muy bien. Entonces, después de ese abrebocas, llegamos nosotros a un tema muy, pero muy importante, por eso era que no quería dejar de darlo, a pesar de que estoy lejos, y es un poco hablarles de las correlaciones que existen entre elementos mecánicos, sí, o sea, estamos hablando del UTS, estamos hablando del esfuerzo de fluencia, químicas, la presencia de carbono, la presencia de hidrógeno libre, la presencia de nitrógeno, la presencia de sílice y microestructurales, o sea, las formas que nosotros observábamos en las microestructuras en las primeras clases, y cómo, cómo hay, ha habido, o más bien en la historia han existido elementos de investigación, un poco empírica, de todas maneras, pero sigue siendo investigación, en donde se correlacionaron estos tres elementos, la física, la química y la microestructura, que pues ese es el sueño de todo ingeniero involucrado en diseño estructural, que si uno tuviera correlaciones desde el punto de vista químico y microestructural, uno pudiera conocer cosas a nivel ya macro, pues sería perfecto, esto que nosotros vemos aquí, es una primera aproximación, esto está tomado del libro de Hertzberg y solamente funciona para aceros ferríticos, si ustedes se acuerdan un poquito al arranque del curso, el acero ferrítico es ese acero que tiene bajo contenido de carbono y que además la micrografía nos muestra preferencialmente formas, formas redondeadas, no, 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 no hablemos de circulares, pero formas de alguna manera redondeadas, al menos tienen relación de espectro. Esa ecuación que ustedes ven ahí es una cosa increíble que dice que el esfuerzo de fluencia del material es igual a una constante, un valor de constante de fluencia, dependiendo del acero ferrítico, que a su vez aumenta proporcionalmente a una constante K sub Y, pero que es inversamente proporcional al tamaño del diámetro promedio de la microestructura, ese D a la un medio, de hecho es D a la menos un medio. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes recuerdan por ahí en las primeras clases yo les decía que había una correlación, o había una gráfica que es natural y que dice que entre más pequeño es el tamaño del grano, en este caso de la microestructura, a medida que se hace más pequeño el tamaño de la microestructura más grande es la resistencia estática. Entonces esa ecuación, fíjese que sí lo explica de una manera correcta y que es directamente proporcional a ese K-Y, K-Y es una especie de módulo de elasticidad por llamarlo de alguna manera, pero pues es una constante. Entonces, a medida que D es más pequeño, tenemos una mayor capacidad a la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? O sea, si de pronto uno recibe micrografías, miremos aquí un ejemplo, si uno mira aquí micrografías y uno ve por ejemplo, lo... a ver... ay, ¿por qué hizo esta vaina? ¿Por qué lo hacen? Miren, miren, la manito, yo estoy pasando, no sé si ustedes ven la mano, no, no, no se ve, aquí. Este acero tiene unos elementos blancos en donde yo podría hacer caber un círculo de promedio, pero... el que sea. Las zonas negras son depósitos perlíticos, son depósitos de carbono, pero... pero... pero la matriz es mucho más grande, esos granos son muy, muy grandes, estamos ante la presencia de un acero que por ahí puede tener un esfuerzo de fluencia elevado, pero no tan elevado. Fíjense la barra, que dice 200 micrómetros, entonces... uno podría pensar... miren, inclusive ahí en la micrografía dice que eso es acero alfa, eso es un acero... un acero ductil, un acero bastante ductil, no tiene mucha presencia de... de elementos... de carbono. Pero cuando uno ve una micrografía como... como... a ver... vamos a mirar un poquito, a ver si hay un ejemplo mejor... esta de acá... no, por eso está en milímetros... de hecho es... es bastante grande... déjenme, miro yo una micrografía un poquito mejor... ¡uy! esta cosa de acá... mmm... sí... son 20 micros... ¡uy! es... es... 10 veces más pequeña la escala... sí... para hacerles una idea, la anterior fotografía estaba... a... a 200 micrómetros, esta está apenas a 20... y fíjense el tamaño... la diferencia de la resistencia de esos dos aceros... es... casi que de escala 1 a 10... si... si no logarítmica es... 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 diferentísimo... es diferentísimo... entonces miren en la parte inferior lo que dice... de esta ecuación se puede ver cómo a medida que el diámetro del grano es más pequeño... el esfuerzo de fluencia es más grande... sí... esto es... muy muy interesante... eh... aquí tenemos ahora la presencia de... de acero ferrita... ah... bueno... esto es lo que nosotros estábamos viendo ferrita... ya está... esto que ustedes ven... es la ecuación... o más bien... esos puntos que ustedes observan ahí... fue lo que... lo que... lo que... Hull y Petsch... hicieron en el laboratorio... y la linealización... de esos datos... son los que dan... eh... la... 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 la ecuación que ustedes ven en la parte de arriba... el intercepto con el eje de las y... pues es sigma sub cero... que es la base... de la cual... arranque el acero... y cualquier presencia... o más bien... cualquier modificación... en los gran... en el diámetro de los granos... pues va a hacer que... este... esto sea más grande... más grande... y más grande... entonces... un ejercicio que yo solía hacer en clase... es... bueno... de acuerdo a esta gráfica... si yo me acerco... lo suficiente... entonces... eh... si yo tengo un acero... de... 60... perdón... de... de... 36 KSI... que de hecho le cae perfecto a los datos... más o menos... qué diámetro tendríamos nosotros... de la... de la micrografía... entonces... pues nada... esto es una cuestión de... eh... me voy a permitir... hacer esta vaina... en... en... en Paint... si... ustedes me perdonarán... pues voy por... bueno... ni siquiera... en PowerPoint... un poquito mejor... no tan horrible... hagamos un trecito más elegante... en PowerPoint... entonces... eh... yo pego sobre esto... pues mi gráfica... esta que tenemos aquí... eh... y trazo una línea... por... 36 KSI... que si el ojo del mal cubero... del buen cubero... no me deja mentir... eso es más o menos... como por ahí... entonces... vamos a cambiarle el color... porque esa línea no se ve muy claramente... a ver... ahhh... 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 es más grueso... para que se vea menos... entonces... llega... a que más o menos... estamos en... si el orden de 7.5... milímetros... a la menos un medio... obviamente... esas no son unidades... normales... si... uno no puede medir... milímetros a la menos un medio... bueno... pues en este caso... entonces... yo voy a hacer uso del Excel... pues para responderme... porque pues... eso no son unidades... si... 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 si en la gráfica me dice que... es 7.5... milímetros... elevado... a la... menos un medio... pues esto me tiene que decir... que... primero yo tengo que... hacer... el inverso... de la raíz cuadrada... de 7.5... entonces... el tamaño... el tamaño del grano... en este caso... sería igual a... 1 sobre... la raíz cuadrada... raíz... ahí... raíz cuadrada... de 7.5... que es el valor que me reporta esta cosa... y entonces... aquí estamos hablando... de 0.36... milímetros... a ver... revisemos un poquito esto... 7.5... milímetros... a la menos un medio... si es la inversa... de la raíz cuadrada... si está correcto... punto 36 milímetros... es... 365... micras... acuérdense... que esto está en unidades... de milímetros... si... o sea... estamos hablando... de 365... micras... es... 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 posible... que una 0... a 36... se puedan ver los granos... sí... o sea... si uno hace una micrografía... la corta... y uno fuerza el ojo... un poquitico... esa vaina... le permite a uno... observar... entonces... digamos que... es una herramienta... muy útil... en donde... se convierte... en una herramienta... muy muy útil... si digamos... yo tengo una 0... por ejemplo... a 50... que está por acá... en el límite... y resulta que... por ejemplo... hagamos el ejercicio... ya que tengo el Excel ahí... en... en... por ejemplo... para el... para el... para el PowerPoint... si fuera una... una 0... a 50... ay... perdón... a ver... si fuera una 0... a 50... yo... tengo que mover esto... más o menos... por acá... por ahí... y esto se corta... en alrededor de 10... y medio... más o menos... pongámosle ahí... el ojo del buen cubero... me dice que esto es... 10.5... entonces... pues... vea qué bruto... yo de haber puesto... está bien aquí... ya... entonces... miren lo que ocurre... cuando nosotros tenemos... a 0 a 36... eh... más esto... por mil... ahora sí... ya está... cuando tenemos una 0 a 36... tenemos... 365 micras... pero cuando tenemos una 0 a 50... tenemos... 308 micras... si... el tamaño del grano... es más pequeño... y como el tamaño del grano... es más pequeño... por ende... Fy es mucho más grande... aquí en este instante... estamos viendo... una 0 de 50... caese ahí... entonces... digamos que esa es la usabilidad... de la ecuación de Halley-Petch... que es... pues espectacular... y ahí un poco nos respondemos... eso que yo tengo en rojo... de acuerdo con lo anterior... cuál es el tamaño del grano aproximado... de una 0 a 36... versus una 0 a 50... mientras que... en el acero ferrítico... nosotros veíamos... que intentar... medir esos diámetros... es la tarea... en el acero ferrítico... lo que hay que mirar... es la... la distancia... entre las láminas... si ustedes acuerdan... y ustedes miran su mano... con los dedos cerrados... eh... el acero ferrítico... mostraba... como esas líneas... como esas... esas rayas... por la gran presencia de carbono... entonces... el acero ferrítico... no mide... el diámetro promedio del grano... sino más bien... mide... la distancia... intralaminar... entonces... fíjense... que en la gráfica... de... Schweitzer... y Heller... que ustedes ven ahí... en la parte inferior... dice... raíz recíproca... de... la distancia... intralaminar... y en la parte de arriba... está... el esfuerzo de fluencia... en megapascales... miren los esfuerzos de fluencia... en megapascales... de los que estamos hablando ahí... 500... 600... 700... 800... megapascales... nuestro acero a 36 megapascales... si mal no estoy... es de 292 megapascales... o sea... estamos hablando de unos aceros... de mediano... a alto contenido de carbono... es que eso es una locura... eso es... supremamente grande... supremamente grande... la resistencia es... es... impresionante... entonces... esta ecuación... que es la ecuación de... Heller... Schweitzer... y Weber... es... muy utilizada... en caso de que uno tenga... micrografías... con presencia perlítica... un poco como para estimar... el esfuerzo de fluencia... esta gráfica que ustedes ven aquí... es una gráfica... espectacular... es... es... es un poco el resumen... de toda la charla... que yo les he dicho... con respecto al... la contenida... al contenido de la presencia... de carbono... o como cambia el carbono... eh... y fíjense que... en... en la parte... en la parte de las X... eh... yo veo... presencia de... contenido de carbono... desde el 0.1%... y... y no tiene sentido... que sea inferior... porque ya no estamos hablando... de carbono... de acero al carbono... sino de pronto... tenemos otra cosa... una... una presencia ferrítica... que no... no... no nos aplica a nosotros... en construcción civil... fíjense... las gráficas... de... leyéndolas... y... 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 traduciéndolas... desde la más inferior... hasta la más superior... las gráficas... el texto está sobre la curva... la primera que encontramos... es la reducción en el área... y... fíjense que lo que ocurre... a medida... que... yo voy teniendo mayor... presencia... de carbono... la reducción del área... es más pequeña... o sea... cuando yo hago... el... el... el diagrama de... perdón... cuando yo hago el ensayo de tensión... esa reducción en el área... a eso es a lo que se refiere... que tan... que tan pequeña... se volvió la sección transversal... cuando yo paso del UTS... y ocurrió la ruptura... entonces... fíjense que a medida... que yo tengo mayor... contenido... de carbono... la reducción del área... es más pequeña... por ende... me está indicando... que estoy ante la presencia... de un acero... que es más rígido... y por ende... un acero que tiene menor... eh... presencia... o menor... eh... menor... tenacidad... eh... y fíjense que... en la parte de arriba... la siguiente gráfica... que es... la... el esfuerzo de fluencia... eh... ocurre una cosa... que es muy interesante... eh... y es que... a medida que yo tengo... presencia... de contenido de carbono... hay un punto... esto le pasa un poco... como lo que ocurría... en... en pavimentos... con el proctor... y la humedad... eh... hay una humedad especial... para la cual... la compresibilidad... del suelo... o más bien... del material granular... es... 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 óptima... y de ahí en adelante... se pierde... esa capacidad... de... 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 compactación... entonces... fíjense que... esa gráfica nos sugiere... que hasta 0.6%... más o menos... la presencia de ese carbono... en el esfuerzo de fluencia... es directo... sin embargo... de ahí para abajo... podría llegar a ser... un poquito detrimental... pero... es lo que nos sugiere la gráfica... sin embargo... pues la realidad... lo que demuestra es que... a mayor presencia de contenido de carbono... tiene uno mayor... eh... mayor... mayor... resistencia... que fíjense que... la siguiente gráfica... que es la del UTS... el Ultimate Strength... ese sí nos dice claramente... que a medida que usted... le va metiendo mayor contenido de carbono... a... a la mezcla... con la que hizo ese acero... el UTS... es cada vez más alto... ahora... la parte... en... en las dos curvas que se intersectan... en la parte de arriba... solamente... voy a hablar del... Shelf Energy... que es... el impacto... o la energía de impacto... que se... que se puede medir... con el ensayo... del Sharpie... y fíjense que es muy interesante... como a medida que hay mayor... eh... presencia de carbono... la energía de impacto de Sharpie... se hace cada vez menor... que explica... de manera perfecta... por qué el UTS... aumenta la resistencia... y por qué ocurre... la reducción en el área... por qué nosotros... tenemos una pérdida en la energía... porque estamos ante un... A0... que tiene menor... integral... debajo... de la gráfica... del diagrama de esfuerzo... de formación unitaria... por ende... tenemos... un A0... que es menos tenaz... entonces... fíjense... que la pregunta... que yo tengo en rojo... es... cómo se afecta la tenacidad... pero entonces... digamos... que eso es lo que acabamos de hablar... eh... en 1971... entonces... está... esta... esta ecuación espectacular... que hace... FB Picketing... que es una... una empresa... de diseños... metalúrgicos... en... Inglaterra... y ellos... utilizando los datos... de su producción... eh... datos de micrografías... o sea... esto perfectamente... lo pudo haber hecho unas heridas... más del río... pero pues... en... no... no lo hicieron... y es que con... con tantas micrografías... de los aceros producidos... más... los ensayos químicos... que lograron sacar... porque... pues... de cada... de cada fundida de acero... de cada lote de acero... hay que hacer... tanto micrografía... como... como... análisis químico... como análisis... mecánico... se encontró esta ecuación... que ustedes ven ahí... que es una cosa... increíble... increíble... el esfuerzo de fluencia... ese yes... el yielding strength... es igual... obviamente... obviamente... eh... eh... ingenieros... no es una cosa exacta... o sea... esto viene de 30 años... de... de ensayos... sí... pero... pero no necesariamente... está correcto... o sea... las... las relaciones empíricas... son un poco como... como... el dolex... el dolex... de la medicina... a todo el mundo... que tiene un dolor... le dan un dolex... y listo... en... 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 la presencia de aceros... ferritico... perlíticos... que es la gran mayoría... de nuestros aceros... porque tiene presencia... de unos y de otros... le dicen a uno... oiga... mire... el esfuerzo de fluencia... es 53.9 KSI... eso son... unidades... eh... de KSI... más... 32.34 veces... el porcentaje... que le reporte... un análisis químico... en manganeso... más... 83.2 veces... eh... el porcentaje... de presencia de sílice... más... 354.2 veces... la presencia de nitrógeno libre... más... 17.4 veces... la inversa... de la raíz cuadrada... del diámetro... de... los elementos... de perlita... que le permitan... a uno medir... como hay una mezcla... perdón... de ferrita... como hay una mezcla... entre ferrita y perlita... pues por ahí... es difícil medir... pero el objetivo... de... del trabajo... de esta gente fue... oiga... normalmente... uno tiene el esfuerzo... de afluencia... lo conoce... ese lo conoce uno... el... por ensayos... el A0 de A36... tiene 36 KSI... el A0 de A50... tiene A50 KSI... el... A500 grado 42... tiene una afluencia... cercana al 42... y... más o menos... una desviación estándar... el análisis químico... sí es muy preciso... ahí le dice uno... cuánto... porcentaje... de manganeso tiene... cuánto porcentaje de sílice tiene... cuánto porcentaje de nitrógeno... o genolibre tiene... de lo que uno no está muy seguro... es del diámetro... de promedio... de esos elementos pequeños... de... 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 de ferrita... entonces... el trabajo... que uno hace normalmente... es el siguiente... este es un ejemplo... de un acero que yo utilicé... durante el tiempo que estuve trabajando... en Estados Unidos... y... me dieron una certificación... entonces me dicen... mire... aquí está el análisis químico... es un acero... eh... grado 10-18... el 10-18... en... en términos coloquiales... es como un acero a 36... eh... ahí me dice... mire... el contenido de carbono... es de tanto... de níquel... de estaño... de cobre... manganeso... cromo... vanario... plomo... fósforo... molibdeno... eh... nitrógeno... azufre... eh... aluminio... cobalto... sílice... boro y titanio... o sea... están... están los principales elementos... algunas trazas... los que son triple cero... algo... como el caso del boro... es una traza... o sea... algo venía con alguna impureza de boro... y esa cosa se quedó con boro... y pues ya está... o sea... es muy difícil quitarlo... ¿sí? pero... de ahí... de toda esa... información de análisis química... que le da a uno... la... la producción... la productora de acero... en este caso yo tengo una cosa que se llama... eh... Tao Benzi Steel and Wire Company... eh... en nuestro caso particular... eh... lo que uno tiene que exigir es que... la trazabilidad del acero... le permita llegar a uno... al análisis químico... ¿sí? o sea... que si uno compró... no sé... perfiles estructurales... eh... que vienen de la China... o que vienen de... Polonia... o que vienen de... Ucrania... eh... cuenten con esa... con ese certificado de qué tipo de química... yo tengo... o qué presencia tengo yo... y eso es muy importante en construcción... de ahí entonces yo... yo... eh... extraigo... el contenido en porcentuado... de manganeso, sílice y nitrógeno... que es... es lo que nosotros tenemos aquí... en la ecuación de... eh... en la ecuación de... eh... correlación... compleja y completa... en ese caso entonces... simplemente lo que yo hago es reemplazar esta cosa... en la ecuación... y... 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 y lo que... y lo que... digamos que el objetivo de lo que yo hice aquí... era que como yo conocía... el... el esfuerzo de fluencia de ese acero 10-18... que era de 370 megapascales... eh... entonces una vez más regresemos a la... a la... a la ecuación un momentico... el esfuerzo de fluencia es... 370 megapascales... conozco yo el contenido de manganeso... conozco yo el contenido de sílice... conozco también... en caso de que exista... no... no todos los análisis químicos reportan el porcentaje de nitrógeno libre... si... entonces esta gente dice... hombre... cuando no aparece... pues simplemente ponga como cero... el nitrógeno no es una presencia... y por ende no aporta... al esfuerzo de fluencia de ese acero... entonces uno podría... ir variando este D... este D ir variándolo... desde valores muy pequeños... hasta valores más altos... y luego... generar una gráfica logarítmica... como ustedes observan aquí... y luego cortar uno... con el esfuerzo de fluencia de control... fíjense que esa línea... esa flecha que yo tengo ahí de color negro... corta esa gráfica en un punto... entonces fíjense que... si yo me paro... en el número inmediatamente a la derecha... que es 0.01... y luego empiezo a variar... a perder... escala logarítmica... entonces yo tengo... la siguiente línea a la izquierda... del 0.01 es... doble 0.09... la siguiente es doble 0.08... la siguiente es doble 0.07... y así sucesivamente... esa cosa corta... aproximadamente en doble 0.4 milímetros... o sea... cuatro micrómetros... que pues para el acero... en particular... era... 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 era lo correcto... o sea... es la ecuación de... de FB-Picketing... que... que me sugiere... que si yo hago una micrografía... de un acero... a 10... a IC-1018... yo voy a encontrar... el... digamos que la presencia más pequeña... de... 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 de ferrita... en este caso... sería... de aproximadamente 4 micrómetros... entonces para poder responder eso... yo elijo... yo elijo y miro que... en la micrografía... por ahí hay algunas presencias... de... de elementos pequeños... entonces... fíjense que con la... con la regleta... de la micrografía... que es de 50 micrómetros... yo podría llegar a... 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 a ubicar... elementos pequeños... elementos de... de diámetros realmente pequeños al interior... y eso quiere decir que... de alguna manera... esta correlación... es... una buena aproximación... no es lo mejor... sí... es... es... es simplemente una buena aproximación... pero en donde es muy útil... si a uno de pronto llega alguien con... eh... información muy elegante... sí... a uno de ingeniero estructural... cuando le llega alguien con una micrografía... y un análisis químico... a uno le da miedo... porque uno no está preparado para responder... si eso es adecuado o no... pero a partir de hoy... de esta referencia... ustedes podrían simplemente... con esa micrografía... y con el análisis químico... ver si el esfuerzo de fluencia... que está sugiriendo esa vaina... sí... 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 coincide o no... con los resultados que uno tiene... esto que nosotros vemos acá... es una gráfica... espectacular... que va a cobrar todo el sentido... cuando hagamos el primer ensayo... de Sharpies... eh... pero un poco como para leerles... la gráfica... en el eje de las X... tenemos... la temperatura de ensayo... y en el eje de las Y... a los dos lados... de las Y... está la energía de impacto de Sharpies... una en Julio... y la otra en Pies Libra... mmm... y hay unas gráficas... que se empiezan a costar... cada vez más... la primera de las gráficas... que tenemos el 0.11... eh... contenido de carbono... y las gráficas van... perdiendo pendiente... hasta llegar... a la de 0.8%... contenido de carbono... ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir... que los aceros de bajo... contenido de carbono... tienen un problema muy serio... muy pero muy serio... y yo creo que me atrevo a pensar... inclusive le podría decir yo... es un comportamiento peligroso... y es que los aceros de bajo carbono... tienen una energía de impacto... muy elevada... a temperaturas ambiente... o inclusive a temperaturas altas... pero si nosotros... perdemos temperatura... de esa misma manera... perdemos... energía de impacto... y por ende perdemos tenacidad... entonces... es muy delicado... entonces fíjense que... en los rangos de temperatura... temperatura de 0 a 50... que es donde nos estamos moviendo... en la humanidad... yo creo que... una barrita muy cercana... entre menos 50 grados centígrados... que se están... sintiendo en algunos lugares... en Rusia... a 50 grados centígrados... que se están sintiendo en Dubái... ahí en esa franja... se mueven todos nuestros aceros... y fíjense que... hay que ser muy cuidadoso... con los aceros de bajo contenido de carbono... porque si llegan a perder muchísima temperatura... pues estén así... en Dubái... afortunadamente... para ellos... la temperatura no bajará... de unos 20 grados centígrados... me atrevo... de hecho... para hablar... para hablar con la verdad... miremos... aquí dice... temperatura promedio en Dubái... miren esa vaina... ah... pero esto está en Fahrenheit... esperemos a ver si me lo permite... en grados centígrados... bueno... eso estamos hablando de... 34... 35 grados centígrados... la baja en abril es de 71... que eso es como 24... eso es una barbaridad... y miren que más abajito ahí... en esa primera noticia... dice que en Dubái... ya se registraron... o más bien... una temperatura promedio buena... es de 36 grados centígrados... por ende entonces... aquí en esta gráfica... pues... es... es una temperatura muy estable... dependiendo entonces... del tipo de... de porcentaje de contenido de carbono... que uno llegue a tener... eso es muy muy importante... miren dicen... en la gráfica dice... efecto del contenido de carbono... en aceros ferríticos... perlíticos... en la temperatura de transición... de los ensayos de Sharpie... es bien interesante... uy... esta gráfica es increíble... esta gráfica es... es tal vez una de las gráficas... más importantes... que hay en el curso... bueno... más bien en este módulo... y es la influencia... de los elementos... presentes... en una... en una... en una... en un acero... que se... que el líquido... se volvió sólido... y fíjense que... leyendo... leyendo esas líneas... desde la más... de la izquierda... a... o más bien... de la más parada... a la más... más hacia abajo... el carbono y el nitrógeno... fíjense que son... la presencia... fíjense que el nitrógeno... el nitrógeno libre... hace... hace... hace que se endurezca... de una manera violenta el acero... la presencia de carbono... y la presencia de nitrógeno... hacen que se pierda la tenacidad... de una manera muy rápida... eh... lo mismo que la presencia... no controlada de ese fósforo... fíjense que son los... los tres elementos... con los cuales uno debería... atacar un análisis químico... una... un... digamos que un estudio químico... que le pase a... a alguien... le dice... oiga, mire... carbono, nitrógeno y fósforo... luego vienen los elementos... media tabla... que son sílice, cobre... perdón... sí, cobre... y manganeso... ¿sí? son... son elementos cuya presencia... hace que... que el esfuerzo de fluencia... ¿sí? se aumente... pero... pero no son tan... 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 digamos que la... la tasa o la velocidad... a la cual ocurre ese... ese cambio... con respecto al... al contenido... o al porcentaje... de la presencia de ese alemante... que es el eje de las X... de la gráfica... pues no es tan complicado... no es tan... no es tan elevado... luego... níquel y aluminio... son... son esos elementos... que pues... la presencia... ni va... ni le viene a la afluencia... pero tiene su... su... digamos que... que su... 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 su habilidad... el níquel... obviamente controlando corrosión... y el aluminio... eh... también... pues ayudando a esa corrosión... por otro lado... el... el... el elemento número uno... en protección... y manejo de corrosión... que es el cromo... fíjese lo que pasa... más bien... el... el... sí es más detrimental... a medida que existe mayor... presencia del cromo... más bien lo que yo hago... es perder esfuerzo de fluencia... es bien interesante... ese... ese comportamiento inverso... que tiene... el cromo... muy bien... en este caso entonces nosotros vamos a hablar de la protección de metales ferrosos contra la corrosión... es... esa fotografía que ustedes ven ahí... es... es un poco... este miramos... este... de hecho... de hecho... ingenieros... si ustedes me lo permiten... yo quisiera dejar la presentación del día de hoy aquí... el tema de la protección... de estos metales ferrosos... lo quiero... lo quiero charlar con ustedes... de hoy en ocho días... si Dios nos permite... con un poquito más de calma... eh... pero entonces como abrebocas... les voy a dejar... la fotografía que ustedes ven ahí... esa conexión que ustedes están observando... déjenme me acerco un poquito más... eh... es una conexión muy usada en puentes... aquí en Estados Unidos... y es la conexión de cortante... mediante ese elemento que ustedes ven ahí... de... de un solo grado de libertades... es supremamente peligroso... de hecho... ya está prohibido su uso... en puentes nuevos... eh... y es... y es... fíjense que... ese pasador que se ve a la izquierda... pues donde se llega a reventar... la viga que está montada... ahí pues... para el piso... esa zona donde se ve de color amarillo... café... que ustedes observan ahí... pues es... un proceso continuado de presencia de agua... que de alguna manera... entró dentro de la pintura de color blanco... que se supone que era el sistema de protección... ante la intemperie... pero no importa... nosotros tuvimos hace un... un par de semestres... una presencia de... la presencia de un... de una persona que trabaja con... eh... pintuco... pintuco tiene un... una cantidad de productos interesantísimos... para protección de... de oxidación y de corrosión... y esta persona nos decía... mire... no importa... qué sistema de protección... contra la corrosión... o contra lo que sea... usted utilice... siempre... el resultado final... es que va a ocurrir... corrosión... siempre va a haber oxidación... y siempre va a haber corrosión... eh... ¿cuánto tiempo se demora? pues no sé... puede ser... meses... pueden ser años... pueden ser... siglos... ¿sí? hay metales que se pueden demorar siglos... en generar óxido... como el oro o el platino... eh... pero... pero que al final... todo se va a terminar... corroyendo y oxidando... y todo se va a volver polvo... eh... si es verdad... no hay... no hay mucho... que uno pueda hacer... para proteger... eternamente... los... los... los metales... de la... del fenómeno de la oxidación... y por ende... del deterioro... eh... entonces... el... el proceso de esta... de esta oxidación... que se degenera en corrosión... es muy visible... y ese es el elemento... que ustedes ven ahí... cuando la... 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 la oxidación ocurre... eh... cuando la oxidación ocurre... eh... es muy poquito lo que uno puede hacer... eh... aplicándole químicamente... a... al... al elemento... para eliminar esa... esa... esa oxidación... más bien lo que hay que hacer es lijar... o... o eliminar el... el... el pedazo afectado... y reemplazar... eh... yo les contaba... al principio del... del semestre... eh... que no es lo mismo... eh... oxidación... a corrosión... la oxidación es un fenómeno natural... todo se oxida... ¿sí? la oxidación simplemente es la presencia... de... de oxígeno... a nuestro alrededor... y... y el intercambio... eh... eh... puede ser termoquímico... electroquímico... eh... químico puro... el intercambio de... 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 de átomos... de la superficie... eh... de cualquier elemento... con esa presencia de oxígeno... y... y pues en nuestro... nuestro planeta está lleno de oxígeno... o sea que... todo se está oxidando todo el tiempo... posible las rocas... eh... pero la corrosión es el fenómeno de... cambio... de... capacidad estructural... de un metal... debido a la presencia de esa oxidación... eh... entonces por ejemplo... por ejemplo una cosa súper interesante... que de pronto ustedes no saben... y yo se los voy a contar acá... es... la siguiente... esto... esto que nosotros vemos... a ver... esto que nosotros vemos aquí... es un ícono que todos... todos conocemos... o sea... por películas... o porque alguna vez tuvimos la oportunidad... de estar al frente de... de... de ese elemento... y... y una cosa muy bonita... que tiene la torre... perdón... la estatua... es ese color verde... como azul... verdoso... que a mí siempre me ha parecido... un color muy hermoso... es una cosa muy muy bonita... es un color muy lindo... cuando uno busca... en Google... óxido de cobre... y uno pone imágenes... se lleva a uno una sorpresa espantosa... y la sorpresa es que... el óxido de cobre... es de ese color verdoso... en particular... fíjense... esta es una fotografía muy bonita... de cómo... un... un brazalete... hecho de cobre... con el pasar de los años... genera una capa... ahí como ustedes la ven... que es una capa... de... de color verdoso... ese color... ese color... es la oxidación natural... de... del... del cobre... ¿sí? lo vimos... óxido de cobre... sale ese color... y el tema es que el cobre... con la presencia de ese color verde... queda protegido... contra... la... presencia de oxidación... en capas interiores... al metal... ¿eso qué quiere decir? que el óxido de cobre... funciona... como si fuera... una capa protectora natural... en el caso... de nuestra... torre... de... de nuestra estatua... qué interesante... en algún instante... esa estatua era de color cobre... pero con el pasar de los años... esa vaina cogió el color... que ustedes ven ahí... eh... y por eso está ahí... y está ahí... y no le ha pasado nada... y a la torre... a la estatua no le hacen... inspección estructural... ¿no? ella simplemente... la revisan a... la presencia... por ejemplo... el popó de las... de las... de las palomas... y esa vaina... eso sí es muy dañoso... porque eso tiene una presencia de ácidos... que eso sí... corroe lo que sea... eh... pero... la torre por sí misma... puede permanecer ahí... cualquier cantidad de años... de hecho... en 1700 y pico... que fue cuando la donaron los franceses... eh... y estamos en el año 2000... 2018... y la torre está... igual... es... es impresionante... si esto hubiera sido de acero... eso no... no llega a 50 años... porque la... la oxidación del acero... no es una oxidación... benéfica... la oxidación del acero... es una oxidación... eh... detrimental... para la capacidad del acero... entonces... como nuestros elementos estructurales... están... en constante presencia... de... de esfuerzos... eh... cuando... cuando... por ley de... continuidad del material... los esfuerzos intentan... repartir en las capas más exteriores... o lo que va a encontrar es un material... que no tiene la resistencia mecánica... como debería ser... y por ende falla... y por ende cae... y por ende se cae... y cuando se cae... entonces... deja la capa inmediatamente inferior... más expuesta... con lo que va a venir otra vez más oxidación... y por ende va a ocurrir... corrosión... y así sucesivamente... y por eso las pérdidas de sección transversal... que se generan... de manera tan tenaces... eh... miremos aquí... algunas fotografías... con respecto a la pérdida de sección transversal... por corrosión... eh... uish... aquí hay unos ejemplos tenaces... miren por ejemplo... esa... esa tubería... que obviamente... esa tubería no... no sirve de mucho... con... con esa pequeña fisura... que nosotros vemos ahí... no... no sirve realmente de mucho... eh... fue pucha... miren esto... esto es un... esto es un... esto es un barco... pero la corrosión se lo comió completamente... o sea... hay pedazos en donde... eh... realmente... uy miren esta vaina... esta es una fotografía impresionante... impresionante... eh... la corrosión se comió esa torre... fíjense... en la parte superior... se supone que esos elementos son de... eh... 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 arriostramiento lateral... yo la verdad no creo que eso esté haciendo mucho... eh... la presencia de oxidación... generó una corrosión... descontrolada... y al final esa vaina pues perdió... sección transversal... y así sucesivamente... podríamos tener una... una gran cantidad de... de ejemplos... entonces... eh... a quienes estuvieron conectados... y... 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 y a quienes aceptaron mi... 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 mi proposición de... de hacer esta presentación de manera virtual... les agradezco mucho... eh... pues como ustedes saben... y les comenté la clase pasada... tal vez no les comenté... y por eso me tocó así como de emergencia... yo estoy aquí en Baltimore... en la reunión... nacional... la americana de... diseñadores de acero... y de todo el tema de acero... y pues... siempre... siempre me ha tocado venir un poco como para mantenerme en caliente con respecto a... a tecnologías y... y sobre todo sobre el código de diseño... entonces... a todos muchísimas gracias... por... por su tiempo y por la presentación...